El presidente del Congreso tiene que ser un tipo que aglutine a todos para que lo nombre y después él repartir a todos. ¿Tú lo ves a Urresti, presidente del Congreso? No creo, no va a tener mucha oposición adentro. Conclusión, entonces tendría que ser alguien de Acción Popular. Acción Popular está en el centro, siempre, siempre está en el centro, distante de los extremos, los anti-todo y los pro-todo. Entonces yo creo que Acción Popular está en el centro y puede jugar bien ese papel, esta nueva bancada, gente nueva, gente que llega sin mochilas, digamos, y que puede perfectamente bien hacer un buen papel. Allí hay que buscar, dentro de los 25 que hay, creo que son 25, hay que buscar ahí a los de mayor experiencia. Yo creo que uno de ellos puede ser Manuel Merino, que es de Portumbes, que ha salido de Portumbes, y que aprovecho para felicitarlo a través de tuyo. Que él ha sido ya vicepresidente del Congreso antes y fue dos veces antes congresista. Entonces yo creo que tiene mucha experiencia y es un hombre muy ecuánime que podría perfectamente bien ser candidato a la presidencia del Congreso. Tú has dicho pues, sin millones y sin más, mi hermano que es de Acción Popular, mi hermano saltaba en 40 patas. Me ha llamado 350 mil veces para que entreviste a todos los de Acción Popular, entrevistado a la máxima posible, hasta que me ha dicho, ya paremos la mano. Pero al final me dijo con mucho orgullo, me dijo, han votado por nosotros porque somos decentes. Por eso la gente ha votado por la Lampa. Yo no creo que la gente se acuerde ni de Paniagua, ni que se acuerde de la Onde. No lo tiene en la cara, los chicos no lo conocen en la calle, pero tienen una bien ganada fama, Acción Popular, de estar en roches de corrupción. Ustedes no han sido plata, Odre, me consta que tú le manejabas la carro a Barnechea. O sea, que tú eras el Ferche a Barnechea llevándolo, no había pues CAM. Entonces, ahora, es más, cuando el flaco Muñoz firma con graña, tú al toque vas al cruce, no firme, Raúl Descanseco, no firme. O sea, es importante en la vida que los chicos vean de que la decencia a la larga paga. 30 años después, 40 años después de Acción Popular, es la primera fuerza política parlamentaria, tiene presidente Cajamarca, presidente del Cusco y alcalde Limi, presidente de la región Lima. O sea, paga la decencia. Sí, yo al final sí, sí, sí paga. Yo creo que sí, Acción Popular está limpio, manos limpias, manos limpias. No estamos enventidos en ningún tema de corrupción y hemos combatido toda la corrupción. En el caso mío, toda la corrupción, no uno, no unas cuantas personas metidas en corrupción, no, no. Hemos combatido a toda la corrupción en general, a todo el club de los constructores, a Odebrecht, en fin. Hay gente que se ha dedicado solamente a perseguir a fulano y a sultano. No, no, nosotros hemos combatido a toda la corrupción en general y creo que eso ha sido reconocido. Yo creo que hay tres cosas que han ayudado a Acción Popular a seguir creciendo. Seguir creciendo y esperemos que lo siga creciendo más adelante también, dependerá un poco de lo que hagamos ahora en el Congreso. Primero, la campaña de Marnechía, que fue bastante buena, que fue un despertar, un despertar. Luego, la bancada que ha estado tres años y medio dando la cara, todos en la bancada, dando la cara al país, que ha sido la vitrina de un partido, es siempre su bancada. Y finalmente, las elecciones municipales y regionales, donde tuvimos más de 200 autoridades que ganaron. Y ahí está Mesías Guevara, que ganó muy bien, y está Muñoz, que ganó muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Compu Palas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del Óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales, para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos, y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPal.